Continuamos en Mañaneando hoy en Contexto, vamos a hablar porque es el contexto de la tecnología, tengo a Oscar, a Guillon y a Camilo Hernández, dos invitados especiales que nos van a hablar o mejor a motivar, a investigar, a estudiar. Oscar, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien Jairo, aquí felices de estar en Mañaneando, programa de toda la vida, programa de despertarnos y aprender de lo que pasa en la región. Hay que madrugarle al destino, bueno, hay que madrugarle al destino. Camilo, saludos cordiales. ¿Egresado de qué colegio? Del cooperativo. ¿Colegio cooperativo en qué año? Del cooperativo en el 2006. Estudioso de la Unisangil. De la Unisangil, tecnólogo, ingeniero, también. De sistemas, ¿no? De sistemas, sí. El hombre que sabe de la tecnología, bueno, ahora todos nos tenemos que meter en ese cuento y de ese rollo, de lo interesante que es. Oscar, conocemos que ustedes manejan el Holtec, Holtec o Holtec, ¿cómo se llama? Holtec, sí. Holtec, bueno, es una empresa que ha sido creada por ustedes ya, ¿cuánto tiempo lleva? Trabajando juntos como 10 años, pero como Holtec 6 años, estamos 7 años ya legalmente constituida. Creadores de software. Somos ingenieros de sistemas, desarrolladores de software, hacemos marketing digital, ayudamos a las empresas. El tema este de las redes sociales para las empresas. Hacemos el marketing, hacemos fotografía, video, todo lo que tiene que ver con la exposición de las empresas en internet. Hacemos... Bueno, algo que se ha facilitado, o mejor, que tenemos ahora y que ha facilitado los negocios. De hecho, por eso hablamos hace un momento acerca del tema. Camilo, novedades. Quiero que, por ejemplo, los empresarios, porque la televisión social o la televisión con sentido social o el periodismo de proximidad quiere llevar hacia la gente, hacia los que nos están viendo, posibilidades, más que problemas, ¿cierto? ¿Qué podría, o por qué sería Holtec algo importante para los empresarios o para los profesionales que deseen asesoría profesional del caso de la que ustedes ofertan? Bueno, nosotros tenemos, como lo dice Oscar, varios años de experiencia en todo lo que tiene que ver con ventas de servicios y productos vía internet, ¿sí? Esa es como nuestra especialidad. Entonces, hacemos software, diseño, marketing. Y hemos creado, hemos logrado crear empresas desde la región con talentos angileños. O sea, todas las personas que trabajan con nosotros son profesionales de acá de la región. Crear empresas que vende sus servicios a todo el país, al mundo entero. Sí, tenemos clientes en toda Latinoamérica, países como Chile, como México, como Estados Unidos. Y si encontramos agua en Marte, también llevamos allá porque eso se globalizó totalmente. O ya se universalizó. Bueno, Camilo, me voy para este lavabora. Sí, sí, no digo, caminada ahí. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Bueno, entonces vendemos todos los servicios en todo el planeta y eso es como lo que pueden encontrar los emprendedores y los empresarios en Holtec. Con nuestra ayuda pueden lograr ese tipo de cosas también porque tenemos esa experiencia. Bueno, yo hace poco pregunté, bueno, ¿será que uno a Holtec viene, tiene que traer el título? Bueno, es que yo soy aquí el berraco. Pues no. ¿Ellos qué? ¿Cómo recibimos? ¿A quiénes empresarios necesitamos? No, nosotros recibimos a cualquier persona que tenga ganas de aprender porque es que esto se trata de aprender ganas de saber cómo aprender y de saber cómo investigar. Mi filosofía siempre ha sido eso. Tenemos que saber cómo investigar y en dónde investigar. Nuestros jóvenes van a las universidades y al salir de las universidades quizás no saben cómo investigar. Nosotros podemos ayudarlos a orientar todas esas ideas que tengan, ayudarlos a aprender, a aprender, que eso también es difícil. Y muchas veces se necesita de una guía porque no podemos trabajar solos y tenemos que trabajar en equipo. Entonces, eso es lo que van a encontrar en Holtec. Es un equipo de profesionales, un equipo de personas listas para ayudarlos a emprender. Orientarlos. Bueno, por ejemplo, cuando uno ya es adulto que es poco para la tecnología, que lo asustan los computadores, de vez en cuando por ahí las redes sociales, si le pongo alguna que otra página, mira. Pero no tiene mucha familiaridad. Hay que desaprender. Tenemos que desaprender y nos conectamos perfectamente con la tecnología. Sé que ha tenido experiencia con gente ya muy adulta, mayor, que ha tenido ese cambio, esa transformación. Claro, y es la unión de las experiencias. Nosotros podemos brindarle la parte tecnológica, podemos ayudarlos a aprender de la parte tecnológica, pero la parte de relaciones, que son, digamos, la parte más fundamental de las personas mayores, que son los que vienen con una forma de vender, una forma de hacer marketing, pues ellos aún van a seguir haciéndola, ¿sí? Pero pues ya de la mano de nosotros con la tecnología. ¿Utilizando otro lenguaje? Utilizando otro lenguaje. Bueno, muy bien, Oscar. Mire, Camilo, yo quiero aprovechar este momento. ¿Usted de qué colegio se egresa, Oscar? Del Guanentá. Del colegio Guanentá, el colegio cooperativo. Vecinos. Son vecinitos, ahí estaban. Ahí aprendiendo juntos y no sabíamos. No sabían que iban a terminar de socios en su vida profesional. Camilo, invitación. Holtec, ¿a dónde lo buscamos Holtec? Buscarlo para saber, en una asesoría, ¿cómo los encontramos? Nosotros estamos ubicados en la carrera décima, 904. Ya hace un rato no vamos allá porque estamos aquí en Cosmos Lab, o acá, también en Cosmos Lab, calle 11884. Entonces, yo quiero invitar a todos los jóvenes también, pues aparte de los empresarios, a todos los jóvenes que quieran, que tengan una idea, que quieran crear empresa, crear emprendimientos, a que nos contacten, que hablen con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a transmitir todo el conocimiento y toda la experiencia que hemos logrado a través de todos estos años, para que puedan lograr. Oigan, mano, aprender y avanzar, entre todo. Mano a mano, ¿y es muy caro? No, no, no. O sea, es que caro y costoso es diferente, pero es muy costoso, es fácil, o uno no se asusta y uno llega y dice, bueno, pregunto porque, ¿cómo es la cosa? Es que es caro poner presencia. O sea, por ejemplo, a veces uno dice, voy a, como empresario, a abordar algo y me da miedo porque de pronto, ¿cómo lo ve usted? Hay que verlo como una inversión. Bueno, hay que hacer una inversión. Hay que verlo como una inversión y siempre, siempre lo hablamos y es lo que le decimos a las personas. O sea, este tipo de productos, ahí está, no sé si es caro o qué, pero, pero... Realmente son inversión, dejémoslo ahí, que es inversión. Realmente no es un gasto, es una inversión porque convierte a su empresa y la transforma. Muy bien, entonces, Oscar, gracias. Muchísimas gracias. La invitación de verdad para todas las personas que quieran acercarse al emprendimiento, acercarse a nosotros como empresa, como Holtec, para que vengan y hablemos un poco, que vengan y nos tomemos un tinto. Sabemos que aquí en San Gil, últimamente nos hemos dado cuenta que hay muchas personas haciendo tecnología, hay muchos programadores, hay muchas personas vendiendo a través de internet, pero lo que nosotros queremos es hacer una comunidad, que a través de nosotros podamos decirle al mundo y decirle a Colombia, desde San Gil, se puede hacer una región más digital, se puede arrancar empresa, se puede crear empresa y no tenemos que irnos hacia las grandes ciudades a buscar servicios tecnológicos porque tenemos muchísimo talento, muchísimas personas que conocen también de tecnología. Entonces, si queremos una aplicación, venimos donde ustedes. Claro, claro, es el primer paso. No tenemos que irnos, no tenemos que buscar gente que haga marketing afuera, no tenemos que buscar quien haga producción audiovisual, que es espectacular, los jóvenes que están ahorita estudiando acá. La gente del SENA también son espectaculares, los programadores que están egresando del SENA, la gente de medios audiovisuales también del SENA, las personas que están en la universidad, tanto en la UDI como en Unisan Gil. Bueno, ¿eso es cuño? No, no pasa nada. Estamos aprendiendo y mejorando, ¿no? Bueno, las personas que están ya en la universidad también son muy buenas, ellos ya hacen parte de un proceso más avanzado y es la investigación, que es lo que se diferencia también de los dos modelos de educación. Y la tecnología se acomoda para cualquier escenario, para cualquiera. Gastronomía, distribución, comercio, empresa, hotelería. Ese software que maneja el hotel, que uno maneja las habitaciones, que cuando se cierra se factura, todo eso lo saben hacer ellos. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Jairo. Gracias por la invitación y de nuevo, vengan y hablan con nosotros. Nos conocemos, queremos conocer gente que esté haciendo cosas chéveres en San Gil, que sea real, porque también vemos por ahí muchas personas que venden humo, como decimos nosotros. Oiga, ¿por qué es la sala de la tecnología o el salón de la tecnología? Sí, sí. ¿Cómo? Ah, ¿se llamó la sala también? Ah, es que nacimos en la casa de Oscar, ahí nos reuníamos. ¿En la sala de Oscar? Sí, en la sala de la casa de Oscar, ahí nos reuníamos, planeábamos todo esto, soñábamos en ese momento, entonces por eso se llama Holtec. Sí, empezar, empezar a soñar es construir. De hecho, desde hace 10 años nosotros hacemos teletrabajo, sí, entonces cuando... O sea, ¿ustedes anticiparon a la pandemia? Prácticamente eso es lo que nosotros le enseñamos a la gente y a las personas que trabajan con nosotros al momento que arrancó la pandemia. Nosotros estábamos en casa, arrendamos un local, empezamos a crecer y nos cortaron las alas, entre comillas, pero nos devolvimos a la casa donde arrancamos y ya sabíamos cómo hacerlo, ya teníamos... Ya no estaban en pijama en la casa. No, ya teníamos un proceso, ya sabíamos cómo teníamos que hacerlo, herramientas tecnológicas, empezamos a enseñarle a la gente cómo debía trabajar desde casa, entonces para nosotros fue muy normal y también fue, digamos, como un disparador de... De creatividad también. De creatividad y de nombre también y de empresa, la gente empezó a buscarnos porque decían, bueno, si ellos están diciendo que lo hacen desde hace rato, vamos a buscarlos. Bueno, muchas gracias, choquenla ahí. Ah, bueno, sí. Así, choquenla ahí. Continuamos en Mañaneando. Gente interesante, motivación, hay que hacer que la comunicación construya, no destruya. Hasta pronto.